Soy María Luisa Castaño, licenciada en Químicas y trabajo en el Ministerio de Ciencia e Innovación, en concreto en el CIEMAT, el Centro de Investigaciones en Tecnologías Energéticas. Prácticamente toda mi vida profesional la he dedicado a la ciencia, a la investigación y a la innovación, aunque haciendo actividades muy diferentes. He sido investigadora, dedicada a proyectos de investigación para aumentar el conocimiento y luego transferirlo a la sociedad o a las empresas. También he tenido la oportunidad de dirigir un departamento de investigación y gestionar varias líneas de I más D para el desarrollo de tecnologías energéticas. Y además he diseñado estrategias y políticas públicas de investigación e innovación a nivel regional y nacional, que incluyen el desarrollo de normativa, instrumentos financieros para promover la investigación y la innovación. Y todas estas actividades, que son la misma realidad de un prisma, que es el prisma de la ciencia, las he realizado siendo empleada pública, siendo funcionaria. Y es que trabajar en ciencia supone que no hay dos días iguales. Es un reto permanente, una novedad diaria que aporta al trabajo una motivación especial. Además, estoy convencida de que la ciencia es el motor económico y social. Sin ciencia no hay progreso, lo que hace que este trabajo sea apasionante día a día. Y realmente las administraciones públicas juegan un papel esencial para impulsar la ciencia y la investigación y la innovación. Esta visión privilegiada del panorama nacional es una de las características más atractivas de este trabajo. Como veis, trabajar en la administración te puede proporcionar un desarrollo profesional apasionante, motivador y atractivo. Anímate y ven a trabajar en la administración pública. Te esperamos y necesitamos tu talento.